¿Por qué se habrá ido si ella era mía? Tenía su casa, era nuestro nido, cuando más la amaba se quedó dormido. Tenía su casa donde ella dormía, nunca pasó hambre de todo tenía, con cosas bonitas yo la consentía. No, 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 no. Si la ven por ahí, cuéntele que vieron, que lloré por ella sin consolación. No malas recuerdos, llora el corazón. Llegará la tarde y otro nuevo día, mientras yo desecho a todos pregonto. Coñeto en los ojos, ¿a dónde seguirás? Ahí quedó con mi compa Sierra, y el de las composiciones, viejo. ¡Chau!